¡Uf! ¡Qué frío! ¿Esto es Hel? No solo eso. Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Ve un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. ¡Yupi! ¡Suba! Voy a atacar por lo que dijo de mi madre. Chico. Ese no era yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apártate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumasen en sus pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Hellheim ancianos y enfermos, también criminales. Hell no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar. ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Minir, solo era una ilusión. Ese no era yo. Pero si era en quien te has convertido. Mirad, sé que os he metido en esto, pero os sacaré, sea quien sea yo. Yo os sacaré y tú obedecerás mis órdenes. Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No me siento los dedos. Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esperad, creo que he visto a Baldur. ¿Dónde ha cubierto? ¡Escucha! Y tú no tenías derecho. Tenía todo el derecho. ¡Yo soy tu madre! No tenías derecho, bruja. No puedo sabrear. No puedo ver. No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres... Todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo. Según pase el tiempo, me lo agradecerás. Pensarás. ¡Vamos! No. No. Así. No lo quiero. Cabarde. Cabarde. Me has arruinado la vida. Cariño, podemos superarlo. Lo prometo. Confía en mí. Sé como... No, si lo puedes curar a mí. Venga. ¡Pablo! ¡Venga! Cabarde. Cabarde. No quiero volver a verte nunca jamás. No tenías derecho. No tenías derecho. ¿Lo que me hiciste? Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto. Pronto. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Soy un cobarde! ¡Un despreciable! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Incrí譜! ¡Comace! ¡Incríver! ¡Incríver! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto caos! Entré mucho que hacer después de matarnos ¿Quién era ese? Tráñenos prisa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!